Disney Disney lleva ya casi un siglo haciendo increíbles películas de animación que retan no solo a la imaginación, sino a las capacidades técnicas de sus respectivas épocas. Y como ya vimos las maravillas que nos dieron en su etapa clásica, ahora nos toca recordar a las que consideramos las mejores de la era moderna. Vale aclarar que en esta ocasión nos concentraremos en las películas de animación clásica en 2D, dejando a las más recientes en 3D para otra lista. Sin más preámbulos, empecemos. Puesto 5. Aladino Aladino es un espectáculo imperdible, una combinación visual y musical extraordinaria. En gran medida, mérito del espectacular personaje del genio, al que Robin Williams le dio la voz y la personalidad en su versión en inglés. Infelizmente, buena parte del encanto del personaje se mantuvo alrededor de los doblajes. Gracias al carisma hecho ente sobrenatural omnipoderoso, este personaje hace que las audiencias queden atrapadas en el show que es esta película. Todo esto sin desmerecer a Aladino, con su viveza de niño callejero pero con el corazón de oro que esconde, y con la guerrilla Jasmine, que busca libertad en un mundo que le quiere establecer todo. Y claro, esta cinta no sería lo mismo sin el carismático villano que posee, Jafar, una figura que denota poder y ambición, y que ha quedado como uno de los villanos más icónicos de Disney. Y ahora vuelve con tus juguetitos. Sí, me parece buena idea. Puesto 4. Mulan. Por primera vez vemos una película animada de Disney en la que la protagonista femenina, literalmente, es la que toma las armas y afronta el peligro. Por evitar que su anciano padre vaya a la guerra, Mulan rompe todo estereotipo de género. Ella nunca fue una señorita como toda su sociedad quería que fuera. Ella era diferente y sin saberlo, su valentía y entrega por amor a su padre hace que se lo demuestre tanto a él como a toda su familia y a toda China. Una película que magníficamente refleja la guerra y el terror del ejército de Shang Yu con esa avalancha que queda en la mente de quienes pudimos ver dicho espectáculo en pantalla. Puesto 3. La Sirenita Y como siempre, antes de llegar a nuestras dos películas favoritas, les damos algunas menciones honrosas. Como las locuras del emperador, que en medio de una historia distinta y muy divertida es un comentario hacia la ficción misma, una comedia diferente a lo que nos tenía acostumbrados Disney. ¿Qué? ¿Una llama? ¡Pero si debía morir! Sí, qué raro. Tampoco olvidamos a Hércules, cinta que se apropia de la mitología griega y la adapta al más puro estilo de Disney. ¡Eso es imposible! ¡No puedes estar vivo porque tendrías que ser un dios! Y finalmente Tarzan, una historia tierna en la que vemos una nueva versión de la clásica historia con animación sumamente hermosa. Puesto 2. El Rey León Para muchos la mejor película de Disney de la historia, una obra magna sin lugar a dudas. El Rey León es oficialmente una adaptación de Hamlet, pero reimaginado con los animales de la sabana africana, donde la organización y el orden natural de las cosas es la temática central de la película. Un drama con una majestuosa y heroica figura del rey representada por Mufasa, así como el de la tenebrosa figura de Scar, el dictador usurpador. Y no olvidemos al protagonista que atraviesa un verdadero camino del héroe, con quien empezamos desde su nacimiento hasta su caída, la muerte de Mufasa. Una muerte que es uno de los momentos más tristes y fuertes de la historia de Disney, que lleva a Simba al exilio para volver a alcanzar la redención y salvar al rey. Una canción que va de lo místico hasta lo gracioso y romántico, en medio del drama. El espectador se maravilla con las proezas de la animación de esos tiempos, así como con una filosofía de vida que llama a la despreocupación y la liberación de los dramas del pasado, Hakuna Matata. Puesto 1. La Bella y la Bestia. La belleza, el sentimiento y el enamoramiento verdadero hecho película. La Bella y la Bestia tiene el gran honor de ser la primera película animada nominada mejor película en los Oscars y logró ese honor con todo el mérito posible. No solo es una muy buena historia que genera una increíble emoción en el público, sino que demuestra un tremendo avance en la animación de la época, logrando dejar impresionados a todos. Lo genial es que en muchos sentidos es una película clásica de Disney, pero a la vez es muy innovadora en el plano visual. A diferencia de las otras películas en las que las damiselas se enamoraban de su amor verdadero tras una breve secuencia de canto o baile, en esta ocasión es algo que se construye poco a poco, con acercamientos y detalles que logran que los protagonistas se conozcan más allá de las apariencias o de la imagen. Un conocimiento que llega a lo más sensible de su ser. La película incluye la primera escena con un fondo completamente animado por computadora, una secuencia magnífica que nos hace sentir ese amor naciente entre la bella y la bestia y que es precursora de cambios digitales que vendrían luego. Y con eso nos despedimos el día de hoy, recuerden suscribirse y compartir. Hasta la próxima semana aquí en Anima Nación. ¡Gracias!